Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, hoy cuando me levanté no podía dar un paso. No me diga. Como usted lo oye, enseguida mi familia convocó a una junta de médicos. ¿Cuántos médicos vinieron? Tres. Uno decía que era reuma, otro que era ciática y el tercero que era lumbago. ¿Y no se pusieron de acuerdo? No, lo que hicieron fue llamar a otro médico neutral para que decidiera. ¿Y qué dijo el cuarto médico? Después de recomendarme bien, dijo que lo mío no era debido al reuma, ni a la ciática, ni al lumbago. Que yo no podía caminar por otra causa. ¿Por cuál? Por causa de haber metido los dos pies por una sola pernera del pantalón. Hágame usted el favor. Bueno, dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Una estafa, señor juez. ¿A quién estafaron? A un reconocido director cinematográfico. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese cinematograficio. Enseguida, señor juez. Luz. María. Nananina. ¿A qué es como hasta los días? Rubecindo Caldeiro y Stoviña. ¡Bien! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado. ¿Quién va a ser, señor juez? El requete descaradísimo de Tres Patines. Señora, oiga, señora. Si va a empezar a ofenderse, va a tener que buscar a otro acusado. Porque me voy de aquí. Hasta luego. Momento, momento. Usted se queda ahí quietecito. ¿Pero tú no ves que esta señora me ha ofendido, chico? Bueno, la verdad es que yo no lo oí porque estaba echándole un vistazo al acta del juicio. ¿Es cierto que usted ofendió a Tres Patines, Luz María? ¿Ofenderlo yo? Nada de eso, ¿no? Ah, te vas a retratar ahora. Te vas a echar para atrás. ¿Por qué no lo dice al señor juez lo que me dijiste a mí? Te lo digo al señor juez. Te lo digo al pinto de la paloma. A ver, díselo al juez. ¡Réquete descaradísimo! Te lo dijo tú. Ya lo oí. Te lo dijo. Secretario. Bien. Cinco pesos de multa, Nananina, por decirme requete descaradísimo. Pero señor juez, yo no se lo dije a usted, no. Yo se lo dije a Tres Patines. Es lo mismo, usted no tiene derecho a ofender a nadie. Pero es que decirle requete descaradísimo, Tres Patines, no es una ofensa. Ah, no, no es ofensa. No señor, Tres Patines, requete descaradísimo. Que son dos palabras que quiere decir lo mismo, para que usted lo sepa. Sí, pues usted la cambia, yo creo que hasta el sentido debe cambiar también, ¿no? No señor, para que lo sepa. Sí. Sí, para que lo sepa. ¿Quién es, para que lo sepa quién? Usted mismo. No, sí, yo eso lo sabía ya. ¿Qué me cuenta? Usted ya sabía que requete descaradísimo y Tres Patines era lo mismo. Sí, pero fíjate que tú mismo dices que era, ¿no? ¿Cómo que era? Sí, chico, era, pretérito plus Juan Gualberto del pasado infinito que ya pasó del verbo fue. El verbo fue no existe, Tres Patines. No me diga, no existe el verbo fue, usted murió. No señor, ese verbo no ha existido nunca porque el verbo a que usted se refiere se llama ser. Entonces ese verbo se llama igual que un amigo mío, chico. ¿Cómo que un amigo suyo? Sí, hombre, chico, ser. ¿Ser qué? Ser bando. Bueno, Tres Patines, basta ya. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Le voy a decir, su señoría, resulta ser que yo estoy dirigiendo una película. Usted es director de cine. Hombre, por Dios, señor juez, hombre, su duda me ofende. Usted sabe cómo me dicen a mí. ¿Cómo le dicen? El Orson Welles Gallego. No me diga. Como usted lo oye, doctor. Dígame, ¿usted por casualidad ha visto la película esta, Los Tres Mosqueteros? Sí, cómo no. Usted dirigió el... Oh, pero, oye, ¿verdad que es bonita? Secretario, póngale a Rudecindo cinco pesos de multa por cada mosquetero. Vaya, hombre, cuánto me alegro. ¿De qué se alegra? De haberle mencionado a los tres mosqueteros, doctor. Si le llego a hablar de Alibaba y los 40 ladrones, me arruino de lo que no hay remedio. Bueno, vamos a ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Servidor de usted, doctor. Muchas gracias por lo de servidor. De nada, señor juez. No es porque usted esté adelante ni nada de eso, no. Pero yo lo quiero a usted como a una madre. Mire, no me quiera tanto que me perjudica. Y ahora dígame, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? De estafa, doctor. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, aquí entre nosotros, ¿qué tú me aconseja que diga? Diga la verdad. La verdad. Vamos, diga la verdad. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Sí, chico, tú no me dijiste que dijera la verdad. Sí. Bueno, yo te lo dije. Pero si tú quieres que yo diga dos o tres veces la verdad, te lo digo. La verdad, la verdad, la verdad. ¡Basta ya, secretario! Cinco pesos de multa a Tres Patines por burlarse de la autoridad judicial competente y actuante. ¡Me alegro! Bésale la nariz a tu suegro. ¿Qué piensa? ¡Momento, momento! ¿Al suegro de esta señora lo deja usted en paz o no respondo de mí? ¿Se apusté que el suegro de Nananina es mi padre? ¿Cómo? Pero usted y Nananina son casados. Sí, señor juez. Hace años que yo le tenía echado el ojo a este gallego y al fin lo enganché. Sí, pero de la manera que lo enganchó no vale. Mira qué cosa. Cuando aquello rulecito tenía un niágara en cada ojo. ¿Cómo un niágara en cada ojo? Sí, chico. Una catarata, ¿no? Échese para allá, atrevido. ¿Verdad, rudicindito? Que tú te casaste muy enamorado de mí. ¡Claro que sí, amor mío! No seas apócrita, chico. Hipo, hipo. ¿Tienes hipo? Espérate que te voy a buscar un poco de agua a la bodega de la esquina. Usted no se mueve de ahí que yo no tengo hipo ninguno. Lo que le digo es que no se dice hipócrita, sino hipócrita. Eso mismito es lo que le digo yo a rudicindo, chico, hipócrita. Y si no llega a ser por la catarata esa que tenía rudicindo los ojos, esta señora no engancha de ninguna manera, chico. Que se cree usted eso, pero que no es eso. Mira eso, bate. Yo he tenido bastantes pretendientes para montones. A mí me va a decir eso. Sí, usted mismo se lo digo. Yo desprecié muy buenos partidos, para que lo sepa. Sí, muy buenos partidos de dominó en el solar de Yaya. Bueno, basta ya. Basta ya que esto es un juzgado y no una tendedera de trapo sucio. Dígame, rudicindo, decía usted que estaba dirigiendo una película. Eso mismo dije, doctor. ¿Y cuál es el título de esa película? Bueno, en vista del éxito alcanzado por el último Copley, yo pensaba poner el último Bembé. Muy original. ¿Y quiénes son los protagonistas de esa película? Bueno, la estrella femenina soy yo. ¿Usted es la estrella? Oh, sí, yo sí. Y hay una escena en que yo salgo con un traje de cola, pero con una cola muy larga. Pues si sale con una cola muy larga, usted no es estrella, señora. Es un cometa. Cállese la boca, tres patines. Y el argumento es bonito, rudicindo. No va a ser bonito, chico. ¿Tú sabes de quién es el argumento ese? No, ¿de quién es? Adivina, adivina. No me diga que es de usted. Sí, ya, ya. ¿Por qué no te lo voy a decir? No, no, no. Por nada. Es un decir. Venga acá y lo escribió usted mismo, ¿verdad? Yo solo, chico. Yo solo. Bueno, escribirlo, lo que se llama escribirlo, no. ¿Oíste? Sí. Lo que hice fue dirtárselo a rudicindo. ¿Y es un argumento original? Muchacho, es originalísimo. Se trata, figúrate tú, de dos familias que se odian a muerte. Ajá. Sí. Dígame, por casualidad una de las familias tiene un hijo que se llama Romeo. Sí, Romeo. ¿Cómo tú lo sabes? No, intuición. Pura intuición. Sí. Y la otra familia tiene una hija que se llama Julieta, ¿verdad? Julieta, que es la familia de los corpulentos, chico. De los capuletos. De los corpulentos, sí. Tú me viste a mí cuando yo estaba rudicindo la obra, ¿no? No, no. Y dígame, a pesar del odio de las dos familias, Romeo y Julieta se enamoran, ¿no es cierto? Sí, sí. Tú eres adivino. No, señor, no. Es que da la casualidad de que ese argumento lo escribió Shakespeare. No me diga eso, chico. Tú ves lo que yo te decía, rudicindo, ¿eh? Que teníamos que registrar el argumento porque, óyeme, nos iban a robar. ¿En dónde vive el... ese que dices tú, el Shakespeare? Ese señor no vive, Tres Patinas. Ah, se murió. Me alegro. Se murió, pero hace siglos de eso. Sí. Y esa es una de sus obras más famosas. Secretario, póngale a Tres Patinas cinco pesos de multa por plagio y por asalto a mano armada a la propiedad intelectual. Pero, chico, ¿qué culpa tengo yo de que ese señor haya tenido la misma idea que yo? Vamos a ver. ¡Cállese la boca! De manera rudicindo, el papel de Tres Patinas en la película era el de autor del argumento, ¿no es eso? Sí, señor, pero como él me dijo que sabía de todo en materia de cine, le di el puesto de ayudante mío. Tres Patines. ¿Usted le dijo a rudicindo que en materia de cine lo sabía todo? Sí, chico, yo empecé en el cine desde abajo. Ah, ¿sí? Sí, yo empecé vendiendo pastillas de café con leche, almendra garapiñada, en el cine Cincinnati, chico. ¿El cine Cincinnati? Sí. ¿Pero qué cine es ese? Vamos, nananina, vamos, déjate de bobería que tú trabajaste en ese cine de acomodadoras, chico. ¿Yo? ¿No te he equivocado? Vamos, a mí mismo me lo vas a decir. ¿Tú no te acuerdas de los episodios de La Moneda Rota? No, señor. ¿Y de los de Sudora? ¿Sudora? ¿Y el misterio de Cuarto Amarillo, piratas de ferrocarriles? ¿Ah, no? Cuando aquello, óyeme, yo era muy chiquito, pero todavía me acuerdo, oíste, que uno de los novios que tú tenías se peleó contigo porque cada vez que salía Eddie Polo en la pantalla tú metías cada suspiro que separaban los ventiladores de cine. Eso es una calumnia. Vamos, y cuando salía Tom Mee con el caballo, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que te ponías tú a relinchar? ¿Usted está oye eso, señor juez? Este sinvergüenza me está calumniando. Mire, señora, deje eso, que yo iba también al cine Cincinnati. ¿Ah, sí? Y desde entonces ha llovido bastante. Bueno, lo de menos es lo que ha llovido, viejo, es que yo creo que, óyeme, la lluvia de año no es campo. Bueno, basta ya, tres patines. Por ahí. Pero es que yo... Hágame reverendo a favor de callarse. La boca, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a hacer? Si le digo que se calle, tiene que ser que se calle la boca. No, chico, también podría ser que... Ah, sí, ¿verdad? No me... Óyeme, no me habría dado cuenta yo de eso. No me había. ¿Tú tampoco te habías dado cuenta? Le he dicho que se calle. Sí. Ah. Dice usted, Rudecindo, que acusa de estafa a tres patines. ¿A quién mandó usted a callar? Que sí, señor. ¿Y es cierto lo que dice Rudecindo a tres patines? Bueno, según cómo se mire. Ah, eso es según cómo se mire. Claro, porque depende de si tú lo miras de frente, de perfil, de medio cuerpo o de cuerpo entero. Porque eso de que a Rudecindo le digan el Orson Huelga llego, puede ser verdad y puede que no sea verdad. Ahora, porque si a él le dicen el Orson Huelga llegó a mí, tienen que decirme a Juan Orol de Guanabacoa. Momento, tres patines. Yo le pregunto que si es verdad lo que dice Rudecindo de la estafa. ¿Y qué te estoy diciendo yo, chico? Usted me está contestando que si a Rudecindo le dicen el Orson Huelga llegó. Y una cosa no viene bien a la otra. Claro que no. Entonces uno de los dos tiene que estar equivocado. Uno de los dos no. El que está equivocado es usted. ¿Y yo no soy uno de los dos? Sí. Entonces, ¿qué voy a ver en la que tú te traes? Secretario, cincuenta pesos de multa a tres patines por desacato. Rudecindo, diga qué fue lo que pasó. Verá usted, señor juez. Resulta ser que estamos filmando la película, ¿no? Y a la semana de filmación tuve que salir urgentemente al campo. Por lo cual, haciendo confianza en este sinvergüenza, le dejé un encargo. ¿Y yo no cumplí el encargo, chico? No, señor. Sí, señor. Óigame, yo cumplí tu encargo al pie de la letra. Aquí tengo el papelito que tú me dejaste. Me alegro que lo tenga ahí, señor juez. Yo le dejé a este señor cien pesos para que hiciera lo que dice ese papelito. Y cuando llegué me lo encontré completamente borracho. Porque tú me lo dijiste, chico. Mira si aquí lo dice. A ver, a ver, ese papelito. A ver, léalo usted mismo. Aquí dice, tres patines, le dejo esos cien pesos para que les pague a los artistas las primeras veinte tomas. Las tomas siguientes, fílmelas usted. Ángela, perra, chico. Eso mismo hice yo. Me fui para la barra de la esquina con los artistas de la película. Y le pagué las primeras veinte tomas de Highball. Y el resto de las tomas las firmé para que Ruecino era el que tenía que encargarse de pagarla cuando llegara, ¿no? ¡Idiota! Lo que yo quería decirle es que pagara a los artistas las tomas que habíamos hecho de la película. O sea, las escenas que habíamos filmado. Y no le dije que firmara por mí, sino que filmara. ¡Filmara! Y no es lo mismo, chico. No, señor. Bueno, entonces perdona, chico. Yo no lo vuelvo a hacer más. Entonces me puedo ir, ¿verdad? No, señor, todavía, secretario. Tome nota. ¡Venga la sentencia! Juzgando el caso sin saña es notorio y evidente que usted es un delincuente de los de peor calaya. En vista de esa razón le impongo de buena gana treinta días de prisión en el Viva de La Habana.